Nos estamos preparando para el verano, así que permanece atento a IG en España porque te vamos a tener pegado a la pantalla allá donde vayas. Bueno, que corra al aire. Soy Eva Blanco y este es tu Daily Fix del 19 de junio de 2013. ¿Qué te parece si los juegos de Xbox One y los de PS4 cuestan lo mismo que los actuales? Según se ha desvelado, los títulos que publique Sony para su próxima consola tendrán un precio en línea con los de PS3. Lo mismo parece aplicarse a Xbox One, aunque aún falta una confirmación oficial por parte de Microsoft. Sin embargo, con el camino hacia lo digital, parece que el interés está en saber cuánto nos costarán realmente los juegos. Es decir, si los descargamos de la red o nos liamos a comprar expansiones, pagar cuotas, ponerle laca a los avatares, ya sabes, lo normal. A ver, aclarémonos. ¿Queremos que jueguen con nosotros o que no? Conmigo no, bicho. Cliff Blesinski, bueno, Cliffy B, ha hablado. El responsable de que Gears of War sea una saga millonaria ha soltado otra de sus joyas. Bueno, en Twitter va una media de 50 diarias. El caso es que ahora que no hace juegos ni está ligado a Epic o Microsoft, la lengua de trapo se ha desatado. Pero no tiene palabras bonitas para Sony. Según comenta, los de PS4 juegan con nosotros y nos dicen lo que queremos oír. Cosas bonitas, como que sus juegos se podrán prestar, que no hará falta tener conexión a internet, que regalarán golosinas en los colegios y que tendrán un equipo de primera división de la liga de punto de cruz. Ahora, a esperar los desmentidos. Nosotros seguiremos informando. Los responsables de Hitman van a centrarse en su saga más famosa o al menos eso nos han dicho. Kane y Link se van a tomar un descanso. Esperemos que sea eso porque, según se comenta, Square Enix y Eidos les han dado unas vacaciones. ¿Se lo merecen? Según las ventas de sus juegos, puede que sí. Pero a mí me gustaría que siguieran adelante y se hicieran más fuertes. El beneficiado de la decisión es el Agente 47. En EO Interactive se van a centrar en Hitman y dejarán de lado otros juegos en los que pudieran estar trabajando. Esperemos que sea para bien y que ustedes asesinen a gusto. Para los que aún no la conozcan, tenemos una colección de juegos antiguos, consolas, historias y buen rollo en nuestra sección Retro Podcast. Vale, ¿qué te van las noticias, lo último en juegos, tecnología y todo eso? ¿Te gusta escuchar la radio y los podcasts? Precisamente para ti tenemos IGN Radio en Radiomarca, en nuestra web y en los canales habituales. Pero, ¿qué te parece hablar de los clásicos? Nosotros lo hacemos en el Retro Podcast. No faltamos a la cita, así que tú tampoco deberías hacerlo. Ante el asalto de Disney, Infinity Activision contraataca con más Skylanders. ¿Cómo era eso? ¿Cómpramelos todos? Por si faltaran posibilidades, para octubre tendremos Skylanders Swap Force. El juego incluirá más figuritas y una novedad. Se podrán intercambiar habilidades entre personajes. Podremos sustituir la base y así dispondremos de hasta 256 opciones nuevas con las que jugar. ¿No te parece maravilloso? Bueno, esto dará lugar también a retos diferentes, estilos de juegos nuevos en la saga y prácticamente un juego completo de cara a las navidades. Este ha sido tu resumen de hoy y recuerda que puedes ver todos nuestros vídeos en IGN España y en nuestro canal de YouTube. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete! 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 Gracias.